Un llamado a la comunidad y al Plan Jarillón del Río Cauca para darles celeridad a la evacuación de las construcciones ubicadas en zonas que interfieren en el desarrollo del proyecto del nuevo puente de Juanchito, que une a Cali con Candelaria, hicieron durante una visita a estas obras el gobierno departamental y el INVÍAS. Se tiene que hacer el proceso de reubicación de familias, de viviendas, de construcciones, que lo que van a permitir una vez estén todas retiradas es terminar los trabajos de cimentación que se vienen adelantando. Son 64 pilotes, llevamos como en 32 pilotes ya instincados, se sigue ese proceso, estamos solicitando también a la comunidad que está aledaña a estos predios y que hacen parte del Plan Jarillón que contribuyan. Aunque la gestión predial se ha cumplido para la realización del proyecto, es necesario desocupar 44 predios que hacen parte del Plan Jarillón, construcciones que con la vibración se resienten. Es un puente que va con pilotes y luego sigue la zapata y se hace la estructura del puente, es un puente de 200 metros de longitud, que tiene doble calzada, tres carriles por calzada, inclusive se va a dar un carril para solo motos y bicicletas. Para Carlos García, director del INVÍAS, es necesaria la disposición de la comunidad para cristalizar una solución vial para la región. Esperamos pues que la obra pueda, una vez terminado todo ese proceso de gestión predial, ya se han resuelto unos problemas que hubo en la cimentación por las condiciones del suelo, pues que pueda ir marchando, esperamos que a finales de este año al menos la estructura del puente ya esté terminada, quedan pendientes los accesos. Cabe recordar que durante un comité técnico con el Ministerio de Transporte, INVÍAS y la ANI, la gobernadora Dilian Francisca Toro solicitó los recursos para las obras de las vías de acceso al puente de Juanchito que facilitará la movilidad de las comunidades aledañas a esta obra.